...flora, para darle mayor capacidad, mayor volumen a este canal que nutre y aporte de los desagües que vienen desde la ciudad de Río Cuarto. Bueno, esta tarea hace ya un tiempo que lo venimos coordinando con el gobierno de la provincia de Córdoba, con la Secretaría de Recursos Hídricos, el Ministro... Seguí en Canal 4. A continuación, Efecto Noticia. Óptica Noguera. Anteojos recetados, multifocales, bifocales, monofocales. Anteojos de sol, reparaciones. Estamos en Mendoza 825 Sur, capital. También encontrarnos en la Prida 318 Este. Comunicate al 2644-674257. 2644-98-8102. Óptica Noguera. Óptica Noguera. Abertura Zucunera, la línea más completa en presiones de aluminio inyectado, presiones metálicas, elevadores eléctricos, automotización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la Caja de Acción Social para su préstamo de construcción, amolamientos de cocina y kit de seguridad. Abertura Zucunera, calle Mendoza, 4265 Sur, Raúl Sol. Calzado Las Viñas. Más de 50 años al servicio de su calzado. Calzado, cuero y marroquinería. Calzado anatómico para dama. La solución para su calzado, encuéntrela en Calzado Las Viñas. Toda una tradición. Calzado Las Viñas. Avenida Rioja, 113 Sur Capital. Maquinarias Ya Hoy. Hogar y Comercio. Equipamiento integral para el crecimiento de su negocio o la comodidad de su hogar. Hornos, cocinas industriales, parrilleros, amasadoras, freezer, heladeras. Maquinarias Ya Hoy. Visítenos en calle Mendoza, 350 y 3 Sur, Raúl Sol. Consultas vía WhatsApp al 12 y 4. 527-0527. Visita nuestras redes sociales. Maquinarias Ya Hoy. Calera San Juan. Es la primera empresa 100% de capitales argentinos. Certificada con normas ISO en calidad medio ambiente, salud y seguridad laboral. Caleras San Juan. Minería moderna y sustentable. ¿Probaste la nueva app de Remiso Este? Descárgala y disfruta de sus beneficios. Encontrás rápido el móvil más cercano. Es más seguro. Puedes ver el móvil acercándose y enviarle un mensaje al chofer. Descárgala ya. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Ferretería industrial, herramientas, equipamiento completo para todo tipo de empresas. Recibimos tarjetas. Avenida Rawson 68 Sur. Meiniel, casa de tornillos y bulones. LRJ 518, Canal 4. Canal 32.2 en TVA. Del Arzobispado de San Juan de Cuyo. San Juan, Argentina. San Juan, Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en Efecto Noticias ya en día martes 4 de julio del año 2023. Una jornada muy agradable, aunque hay alerta meteorológica. En minutos nos vamos a enterar la llegada de vientos sondas. Bueno, todos los datos los maneja Claudia con el Servicio Meteorológico Nacional. En un ratito nada más. Y por supuesto, invitarlo a ser parte de la noticia. Nos puede enviar mensajes al 2645-0405-56. Saludar a mis compañeras, a Claudia y Gaby. ¿Cómo están? Buen mediodía. Buen mediodía, Diego. Gabriela, la verdad que sí. Un lindo día. Una linda mañana. Muy agradable. Muy agradable. Veremos qué es lo que nos dice en materia de pronóstico el Servicio Meteorológico Nacional. Por supuesto, estaremos compartiendo con ustedes los datos que ya van siendo vigentes por estas horas. Lindo los festejos anoche. Excelente. Muy bonita a usted también. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Con la visita especial de Silvio Soldán, locutor nacional, que estaba siendo homenajeado en esa cena de gala en relación a su fidelidad, no solo a la profesión, sino también a la integración dentro de Salco a nivel nacional. Muy bien. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, con mucha información para compartir. Siguen habiendo repercusiones del pasado domingo, pero también se van a iniciar en muy corto plazo nuevas negociaciones. Bueno, vamos a informarnos. Lo hacemos rápidamente con los principales títulos. Viernes, paritaria docente, se confirmó el día y también la hora será a las 10 de la mañana. Se verán las caras los representantes del gobierno local y los gremios docentes. No descartan que hayan invitación a funcionarios de Orrego. El doble de agua, así baja en el río San Juan. ¿Esto genera expectativa a favor o son muy prudentes? En minutos vamos a contarles. A estudiar un programa de tutorías para el nivel medio con características muy especiales. Vamos a estar compartiendo con ustedes lo que ya comenzó a desarrollarse en la provincia. Daños neurológicos son los que presenta una joven caucetera luego de recibir una feroz patada en su cráneo. Se encuentra viva, pero con serias secuelas en su salud. Recalculando, hoy comenzamos a consultar a los intendentes electos, particularmente el de Uyum, y ahora a gobernar con otro color político. Y lamentablemente, ¿no? Un siniestro vial. Y en este caso, sin víctimas fatales, un violento vuelco y le diría, yo le agregaría, milagroso. Detalles, le vamos a comentar de esto que sucedía en la mañana de hoy en el departamento de Posito. En estas semanas se incrementó al doble el caudal del río San Juan y esto sirve para comenzar a llenar los diques. Estamos hablando de Uyum, de Punta Negra, Caracoles también, como hacíamos referencia. Pero esto genera gran expectativa. Claro, hay más nieve, baja más agua. Bueno, la verdad es que el panorama es incierto todavía y el caudal del río San Juan es por la nieve del año pasado. Vamos a conocer un poco más la voz del secretario del Agua y Energía, Ramiro Cascón. Venimos con un caudal mejor que el año pasado a la misma fecha. Lo que pasa es que el año pasado a esta fecha teníamos el derrame del peor año hídrico de la historia, que fue el 2021-2022. Ese ciclo fue el más pobre, 560 hectómetros cúbicos. Para este ciclo, 2022-2023, que termina el 30 de septiembre, tenemos un pronóstico de 960 hectómetros cúbicos. Entonces, que es la nieve que cayó el invierno pasado. Al haber tenido mayor acumulación de nieve en cordillera, bueno, a esta altura del año tenemos un mayor derrame, que está sobre los 26, 27 metros cúbicos por segundo. Eso hace que, bueno, sí, aparezca como mejor, pero todavía la nieve de este invierno, que es la que nos va a dar agua en el próximo ciclo de primavera-verano, todavía no está mostrando una acumulación mayor que el año pasado. Tenemos algunas de las estaciones que están midiendo menos que el año pasado. Algunas están similares y otras menos. Quizás la diferencia con el año pasado es que era una cobertura más pareja de la cordillera, y este año tenemos algunas de las cuencas con menos acumulación que otras. Ha sido unas precipitaciones más desuniformes, si se quiere, con respecto a las del año pasado. También hay un anticiclón en el Pacífico Sur que nos está desviando algunas tormentas, y habrán visto que sobre Bariloche, Neuquén, han habido crecientes en el sur de Mendoza, por lluvias, además de nieve. Bueno, ojalá también ese anticiclón se mueva de ese lugar y permita que tengamos precipitaciones más al norte. La mitad sur de la cuenca del río San Juan tiene mejor acumulación, pero todavía la mitad norte y la cuenca del río Hachal todavía no reciben de manera significativa. El Ramiro, con este nivel de caudal del río San Juan, ¿esto sirve para acumular agua en las reservas? Claro, ahora estamos en un periodo de corta distribución de agua, riego, y es el momento en el que recomponemos la reserva en los diques para poder disponer en este inicio de primavera con una mejor situación para tener la mayor tranquilidad posible en la distribución. Calendario de pagos, sí, actualizamos. Se trata de pensiones no contributivas. Hasta el momento es el calendario que está habilitado a través de ANSES. DNI terminados en 2 y 3, en este 4 de julio, continuará vigente durante toda esta semana, culminando el próximo viernes. Esté atento, recuerde que depositados los saberes, puede retirarlos hasta el próximo 5 de agosto. Se ha lanzado un programa de tutorías educativas, que no son otras cosas que clases de apoyo para alumnos que deban materias del 2020, 2021 y 2022. Alumnos del secundario, pero también solamente de las escuelas con ciclo orientado. Bien, la novedad es que se van a desarrollar en 33 escuelas sede. Va a haber una reunión informativa, por si usted está interesado, mañana a las 5 de la tarde en el Liceo Paula Albarracín de Sarmiento. Y vamos a conocer a continuación todos los detalles por si quiere sumarse. Nosotros estamos por comenzar la primera etapa del programa que se llama A Estudiar. Este es el primer año que tiene este nombre, los dos años, durante el 2021 y 2022, se trabajó bajo la misma modalidad, pero con el nombre de Egresar. Por eso es que en algunas publicaciones le colocamos el nombre de programa A Estudiar, Ex-Egresar, porque trabaja con la misma modalidad. Este año en la provincia hay 33 escuelas en las que se escede, y el grupo al cual va orientado, prioritario, en primera instancia, son los chicos egresados del 2020, 2021 y 2022. En algunas escuelas que son sedes se va a trabajar también con los chicos del orientado. Las tutorías se trabajan por proyectos integrados. Las tutorías se organizan grupos de 20 chicos por campos del saber. El primero tiene que ver con lo que es lengua, idiomas, lengua y literatura. El segundo tiene que ver con todo lo que son ciencias matemáticas, física, química, biología. Y el tercero abarca lo que es sociales y humanidades. Entonces los chicos durante cuatro encuentros ellos van trabajando proyectos donde integran todas estas materias por campos de saber. Mañana sí hay una convocatoria para explicarles bien a los chicos y realizar la derivación en el colegio del liceo, que está por Santa Fe pasando Rausen, a las 17 horas. Ahí sí pueden asistir los chicos para informarse bien, hacemos una especie de preinscripción también, y derivamos a los chicos que no sean egresados de escuelas sedes. Y antes de compartir los datos del tiempo, hemos establecido una consigna. Nos gustaría su opinión, hacer una reflexión. Tuvimos elecciones el domingo pasado, pero concretamente, ¿qué le vamos a consultar a la gente? Claudia. Le vamos a preguntar la opinión en relación a este tema que le planteamos en pantalla. Luego de haber finalizado el pasado domingo las elecciones provinciales y luego del resultado de las mismas, ¿qué cambios espera del nuevo gobierno? ¿Qué cambios espera del nuevo equipo de gobierno que comenzará a trabajar y de las directivas de los proyectos que fueron parte de la campaña? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Qué cambios está esperando para este próximo nueva gestión de gobierno? Cuéntenos a través del 2645-0405-56. Y por supuesto, también tenemos entradas para regalar, para Play Cinema, así que disfrutad de una linda película ahora que se aproximan las vacaciones, los chicos se ponen intensos. Bueno, tenemos entradas disponibles para regalarle, 2x1 y también Free para regalarle. Y al final del noticiero le estaremos dando a conocer los ganadores. Tiene que responder la consigna, nos deja la terminación del DNI, por supuesto, y ya está participando. Ahora sí, el tiempo, junto a Páez Refrigeración. ¿Cómo está esta hora? La verdad que yo lo siento muy agradable, pero... Le cuento, Diego, según los datos que ya va actualizando el Servicio Meteorológico Nacional a la hora 13, la temperatura es de 18 grados seis décimas, el viento en calma en este momento en la provincia. ¿Calma qué preocupa? La humedad del 54% y la temperatura máxima, que está pronosticada para hoy, es de 22 grados. Para tenerlo en cuenta, en el transcurso del día, según lo que va anticipando el servicio, el silo permanecerá de algo nublado a ligeramente nublado. Bueno, en minutos vamos a actualizar estos datos y verificar si aún hay alerta meteorológica. En minutos nada más. Hacemos la pausa, la primera, en las noticias, para luego regresar con este tema, el tema de la semana. Claro que sí, porque se confirmó el día y la hora del encuentro paritario docente para arrancar la negociación salarial en la provincia de San Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por las tardes, lunes, miércoles y viernes de 17 a 20. Escribanía Euliarte. Hace minutos nada más tuvimos la posibilidad de conversar con Marisa López, la ministra de Hacienda y Finanzas de la provincia de San Juan. Y acaba de confirmar el gobierno que estará cursando en las próximas horas. La invitación será para el próximo viernes a las 10 de la mañana para verse cara a cara con los gremios docentes y poder revisar el salario. Pero un dato no menor, en las próximas horas, el mismísimo gobernador de la provincia, Sergio Oñac, le cursará una invitación a Marcelo Orrego para que envíe a alguien a participar de esa reunión paritaria. La reunión de revisión salarial con el sector docente la vamos a hacer el día viernes a las 10 de la mañana en el Ministerio de Educación. Como la palabra a la escuela, hacemos una revisión de haber cumplido las pautas que nos propusimos en el mes de marzo. Allí, bueno, los gremios expresan en defensa de sus trabajadores cuáles son sus pretensiones, cómo han visto el cumplimiento, toda vez que todavía estamos por encima de la inflación, donde ya había quedado establecida una cláusula de actualización salarial. Siempre esas primeras reuniones donde nosotros ponemos sobre la mesa el estado de situación, el cumplimiento de lo acordado, el impacto en el presupuesto, y por supuesto, cada uno de ellos expresa desde sus ámbitos lo que tenga para decir. El salario mínimo docente quedó establecido en el mes de febrero por la paritaria nacional, sobre el que nosotros hacemos el cálculo del 30% para garantizar este salario provincial. Ya se está cumpliendo lo establecido en la paritaria nacional. ¿Qué pasará con el gobierno electo? ¿Se los convocará? ¿Es necesario que participen de esta reunión? ¿Qué visión tienen ustedes? Bueno, efectivamente, tal cual lo manifestó el propio gobernador en horas de la noche el domingo, él entiende conveniente que participen para irse poniendo al tanto de lo que son las reuniones con el sector, para escucharnos desde el gobierno de la provincia, el estado de situación, todo lo que se ha hecho hasta el momento, y por supuesto, las pretensiones de los gremios, toda vez que cualquier decisión tiene impacto presupuestario y puede también afectar presupuestos futuros donde ellos ya van a ser gobernados. Seguramente, el gobernador entiendo que va a cruzar la invitación en las próximas horas al propio doctor Orreo, para que él decida quién va a participar. Y en este sentido, continuando con este tema, pero ya poniéndonos del lado de los gremios docentes, uno de los que se va a sentar a esta negociación es UDAP, con su nueva secretaria general, estamos hablando de Patricia Quiroga. Con ella intentamos saber cuál es el planteo que van a llevar a la reunión. Dijo que van a ir a escuchar la propuesta, pero que también están muy preocupados por el achatamiento que se ha dado en la pirámide salarial de los docentes y por las demoras que se siguen produciendo para el pago de los docentes cuando ingresan a la docencia. Con muchas expectativas, con muchas esperanzas, y bueno, tratar de entre todos llegar a un consenso y lograr lo mejor para la docencia sanjuanina. Vamos a ir primero a escuchar, y nosotros tenemos nuestras propuestas. Entre todos, o sea, tratar de que llegara a un mejor arreglo. Lo que sí nos queremos es que la pirámide, esos G33 y G37, que tuvieron que iniciarse o tuvieron que realizarse nuevos para que el docente que recién se inicie logre los 180 mil pesos, no los queremos porque acható nuestra pirámide. Es decir, que nosotros queremos un ítem que vaya al básico para que nos afecte, o sea, para que también tengamos en la antigüedad y en los radios. No achatar esa pirámide que ocurrió con el último aumento, que bueno, les dieron a 180 mil pesos a las personas que recién se inicia, y a las personas que hasta, a los docentes que hasta con 15 años de antigüedad cobraban lo mismo. Bien. Patricia, un problema que no se ha podido resolver en los últimos años es la demora cuando un docente ingresa a la docencia en cobrar su primer salario, por ahí pasan cuatro o cinco meses. ¿Llevan alguna inquietud en ese sentido? Sí, sí, eso ya lo hemos hablado también con la ministra de manera extraoficial, pero ahora también lo vamos a dejar en paritaria, algo escrito, porque es verdad, y creo que este año fue, se demoró con más tiempo todavía. Porque hicieron un nuevo circuito, entonces ahora tienen más demora. Un docente no puede estar trabajando sin cobrar los cuatro meses, o hasta han llegado ya, sí, cuatro meses sin cobrar. Patricia, también se ha hablado, ha trascendido que podría haber algún referente del gobernador electo, Marcelo Orrego, en esa reunión. ¿Cómo usted ve, qué opina usted de esa iniciativa? Me parece muy bien, me parece perfecto, porque bueno, tenemos que hacer una transición como corresponde, si bien es cierto, ahora está el gobernador Sergio Uñaz, pero bueno, el 10 de diciembre vamos a tener un nuevo gobierno, entonces bueno, es justo y está muy bueno que entre todos logremos definir cómo va a ser desde ahora en adelante nuestro salario. Un vuelco, un vuelco, pero con milagro. Muchas vueltas, muchos trompos hizo este auto también. Pasada las 8 de la mañana de este martes, un hombre, un conductor del departamento de Santa Lucía, perdió el control de su vehículo y protagonizó un violento vuelco en el departamento de Posito. Allí trabajó de forma jurisdiccional comisaría séptima y según lo que pudieron informar, como el aporte policial, Marcelo Fuentes perdió el control de su vehículo y terminó volcando a la altura de calle 13 y Mendoza, pese a que el auto ha quedado destruido, el hombre no requirió de atención médica, ya que resultó ileso. Vamos a ver allí en las fotos, la forma en la que quedó y la posición además, lejos de la autovía por la que se conducía. Algunos testigos afirman que en la zona hay un gran badén que genera algunas complicaciones al tránsito. Policía de San Juan trabajó también en la cercanía, con el desvío y con la advertencia sobre esa situación que se había generado en la mañana de hoy. Marcelo Fuentes fue la persona, el conductor que guiaba este auto y luego de producirse este accidente, este siniestro vial, dio aproximadamente ocho vueltas y terminó así. Cuatro ruedas al piso y afortunadamente ileso el conductor. Algo para tener en cuenta, allí en la ruta, y sobre todo en materia de conductores, sabemos que la zona de Mendoza entre la calle 11 y la calle 13 sigue siendo un lugar para tener mucho cuidado. Bueno, muy bien. Y antes de compartir la pausa, vamos a compartir el testimonio de nuestros televidentes a través de los mensajes que están participando con esta consigna. ¿Qué nos dicen, Claudia? Bueno, nos van comentando y respondiendo a la consigna que hemos planteado para que usted también pueda participar. Bueno, lo hacemos. Hola, chicos, buenas tardes. Espero que todos los cambios que realiza el nuevo gobierno sea lo mejor para toda la provincia. Nos responde, nos cuenta Paula 710. Vamos a ir anotando para tenerlo en cuenta también. Pasamos a otro mensaje más. Nos dice, solo es para saludar a Claudia Campos por ser el día del locutor. Soy Néstor de Angaco. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Néstor. Fue el día de ayer. Lo sigo celebrando hoy, así que sigo recibiendo regalos. El mes del locutor, entonces. El mes. El mes del locutor. Bueno, gracias por estos mensajes. Muchas gracias, muy amable. Otro mensaje más. De acuerdo a la consigna, espero que el avión de la provincia le den un descanso y que saquen los ñoquis de la administración pública, nos dicen por acá. Otro mensajito. Buenas tardes. Quiero entradas al cine. Soy Karina. 756. Saludos para el equipo de Canal 4. Pero Karina no responde a la consigna. Tiene que responder a la consigna. Vamos, Karina. Vamos a responder a la consigna. Le reiteramos la consigna, ¿quiere, Diego? Claro, por supuesto. Luego de los resultados que se dieron el día domingo, ¿qué espera que hagan los nuevos gobernantes a partir del 10 de diciembre? ¿Qué cambios gustaría que se generen? Bueno, estamos expectantes con esa respuesta y recuerda que estamos participando también por entradas para Play Cinema siempre y cuando nos deje su nombre y la terminación de su DNI. Tenemos más mensajitos. ¿Usted me dice? Hola, buen día, Diego. Por favor, muestre fotos de Claudia de anoche, dice. No, bueno, ahí en la producción vamos a pedir algo. No, no hay que decir. Muy bonita Claudia anoche, ¿eh? Bueno, y responde a la consigna. Hola, esperamos, dice... Responde a la consigna. Esperemos que no pase como con Macri, porque la provincia tiene las cuentas en orden y que dentro de cuatro años no tengamos una deuda que tendremos que pagar los sanjuaninos. Nos dice Iris 158. Muchas gracias, Iris. Bueno, nos dice... ¿Hay más mensajitos? Usted me dice. Uno más. Uno más. Bueno, el cambio que espero de las nuevas autoridades es precisamente que ellos, como personas, no cambien, sean íntegros y no se dejen corromper. De las nuevas autoridades gubernamentales nos hacía la respuesta esta persona. Lo invitamos a dejar su nombre y las tres últimas del DNI y estará participando por las entradas para Play Cinema. Bueno, vamos a hacer ahora la pausa rápidamente para seguir informándonos y lo hacemos con el siguiente anticipo. En instantes también una capacitación por primera vez en este año sobre educación ambiental, pero ¿para quién es? Para la Policía de San Juan. Pero ¿por qué a ellos? ¿Y sobre qué? En minutos. Gracias. 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 www.coyotasenjuan.com.ar Acermat. limpieza. canal 4 canal 4 canal 4 una buena señal Por primera vez a un grupo de policías se los está capacitando en educación ambiental. Pero ¿qué temática dentro de ambiente en qué podrían tener injerencia los policías? Vamos a conocerlo a continuación. Desde la Dirección de Educación Ambiental de la Secretaría de la Secretaría de Estado de Ambiente estamos realizando estas son dos jornadas de capacitaciones desde el área no formal a esta organización del gobierno que es justamente la policía de la provincia de San Juan. Creemos que es de suma importancia porque bueno cada uno desde su lugar de trabajo tiene acciones diarias que comprometen o favorecen al cuidado del ambiente y en este caso especialmente con los agentes de la policía de San Juan en varias ocasiones con la Secretaría de Ambiente realizan actividades en común. Así que creemos que es de mucha, mucha importancia. ¿Con qué temáticas principalmente? ¿En qué se hará hincapié? Bueno, las principales temáticas son la de gestión de residuos el cuidado del arbolado la tenencia responsable de animales y también el cuidado de la flor y fauna. Como ustedes saben todos estos temas tienen que ver con acciones que a veces desde la población se realizan y se producen denuncias por distintas situaciones ya sea el traslado de animales de la fauna autóctona sacados de su lugar de origen y trasladados para su venta o en el caso de arrojo de residuos o en el caso de denuncias de tenencia de, por ejemplo que no sea la que corresponde de animales. y también a lo mejor la tala de árboles en lugares y en momentos que no corresponden. Entonces es muy importante que se conozca se sepa cuál es la importancia y la función que cumplen cada uno de estos elementos en el cuidado de nuestro ambiente y cómo debemos proceder con el conocimiento de las distintas leyes que los protegen. En este momento hay 120 agentes que están especialmente desde la sección de accidentes de trabajo que a su vez en la policía tiene un área de ambiente de desarrollo sostenible. ¿Es la primera vez? Años anteriores se han hecho pero este año es la primera vez que se realiza. Más información compartimos con ustedes en esta ocasión el operativo de la garrafa social a través del Ministerio de Producción que está planteado para el día de mañana un operativo de garrafa social que incluye tres diferentes departamentos con la posibilidad de asistir. Estamos hablando del departamento Rawson, Chimbas y San Martín. allí ustedes podrán ver también las distintas fechas los horarios y los lugares donde se podrá realizar. En Rawson a partir de las 9 de la mañana en el SIC Médano de Oro en Chimbas a partir de las 10 de la mañana en la plaza y en San Martín a partir de las 9 de la mañana en el camping municipal. Todas las opciones para que ustedes puedan adquirir la garrafa tanto de 10 kilogramos como de 15 kilogramos con los beneficios ya estipulados a través de los convenios celebrados con el Ministerio de Producción y la Dirección de Defensa del Consumidor no me salía muchas gracias Gabriela la Dirección de Defensa del Consumidor que permite estos acuerdos para obtener de forma más económica estas garrafas sobre todo en este tiempo invernal donde las bajas temperaturas se necesita en la familia en la casa y en la comunidad más abrigo la Asociación Autismo de San Juan viene trabajando en distintas iniciativas comenzaron con una visibilización para que San Juan adhiere a la ley nacional de autismo pero también han realizado distintas actividades lúdicas recreativas tratando de brindar herramientas que den contención a los papás que tienen algún hijo a los papás o a algunos familiares que tengan personas con este trastorno se están dictando charlas en las escuelas no es un tema menor se nos complica mucho a los docentes por ahí cuando tenemos alumnos que asisten con esta patología no estamos preparados para enfrentar estas situaciones por eso ellos están dictando capacitaciones van a comenzar con el nivel inicial y están recorriendo algunos departamentos por supuesto que esta charla la brindan distintos especialistas si usted conoce alguna persona o como docente o directivo está interesado en recibir esta capacitación que es absolutamente gratuita puede conectarse con ellos a través de redes sociales estamos hablando de la asociación de autismo San Juan en la mañana de hoy se brindó una capacitación y conocemos todos los detalles estamos haciendo muchas actividades más hemos comenzado en las escuelas más que nada y también en los institutos hablando de autismo el lema es hablemos de autismo se llama son charlas ayer que realizamos con mamás y papás de la asociación y también con profesionales de la asociación que nos acompañan en la asociación venimos hace tiempo ya trabajando y lo principal para nosotros era llegar a las escuelas ¿por qué? porque los docentes se encuentran con diferentes situaciones situaciones claro problemáticas cuando ya reciben un chico con autismo en su aula entonces ellos no saben cómo abordar la situación concientizar y visibilizar lo que es el autismo y llegar a las aulas a las docentes más que nada que no saben abordar a nuestros hijos ¿viste? bien entonces nosotros decidimos realizar estas charlas talleres en diferentes escuelas y también institutos para que puedan abordar a nuestros hijos más información entonces ¿le parece compartimos más mensajes Diego? claro que sí claro mensajes de la gente que nos va respondiendo a nuestra consigna y lo hacemos de esta manera a ver vamos a compartir por acá nos dicen hola feliz día muchas gracias que bueno que se vayan los ñoquis nos dice ¿eh? otro mensaje más buenos días amigo no deja su nombre y las tres últimas del DNI si quiere participar por las entradas para Play Cinema le pido que por favor lo deje buenos días amigos abrazo grande yo no espero ningún cambio porque estos son peores que los que están lo que van a hacer es cambiarnos la vida a cuidarse mucho nos van a manejar a su antojo César de Capital 414 nos dice por acá dejando sus datos para participar hola como están yo quisiera si pueden hacer que suban más que no suban más la mercadería somos jubilados hablan de los aumentos por supuesto también de lo que cuesta llegar a fin de mes para opinar de la pregunta que están haciendo eso es lo que él espera no aumentar poder llegar a fin de mes no poder hacerlo como jubilados es una gran vergüenza nos cuenta no nos deja sus datos lo invitamos a dejarlos también si quieren participar por las entradas para Play Cinema hola canal 4 pero no nos responde a la consigna Daniel Michea pero no responde a la consigna otro más por acá nos dicen hola chicos muy buen noticiero saben que espero este nuevo gobierno que cambie el tema de salud en el hospital Rawson porque desde el día domingo estoy yendo con mis hijos muy enfermos al hospital con fiebre y otros síntomas y no hay médicos ni en urgencias ni en el hospital de niños que atienda es una verdadera vergüenza solo dicen que llamen al 0800 otra vez y pida turno para atención cuando los niños necesitan atención urgente encima yo me tengo que operar ni para eso consigo que me atienda un cirujano siquiera esto no puede seguir así soy Lorena de Rawson hemos recibido también durante el final de la semana pasada quejas en relación a la atención pediátrica en el hospital de niños las guardias totalmente colapsadas incluso nos hacían el comentario algunos padres que habían tenido internados allí sus hijos que hasta en los consultorios y los pasillos había camillas con niños que estaban por estar colapsado el servicio estaban transitando sus días de internación allí algo que tendremos que seguramente durante esta semana poder evacuar las dudas y también cómo va a continuar porque sabemos que es una época de enfermedades respiratorias que puede suceder pero que en definitiva de a la próxima al menos deberíamos estar mejor preparados claro que sí Claudia gracias por los mensajes que nos están enviando para responder a esta consigna en minutos seguimos compartiendo más ahora vamos a compartir una pausa nuevamente y ya volvemos para seguir informándonos con estos temas importantes para seguir Now that the night is over And the sun comes like a god Into our room All perfect light and promises Gotta hold on Maquinarias ya hoy Hogar y comercio Equipamiento integral para el crecimiento de su negocio O la comodidad de su hogar Hornos, cocinas industriales, parrilleros Amasadoras, freezer, heladeras Maquinarias ya hoy Visítenos en calle Mendoza 353 Sur, Rawson Consultas vía WhatsApp al 124-527-0527 Visita nuestras redes sociales Maquinarias ya hoy ¿Probaste la nueva app de Remiso Este? Descargala y disfruta de sus beneficios Encontrás rápido el móvil más cercano Es más seguro Podés ver el móvil acercándose Y enviarle un mensaje al chofer Descargala ya En Rawson Decir farmacia es decir San Martín de Porres La más completa en medicamentos Perfumería El más amplio stock Recibimos Pami y Providencia Todas las tarjetas Farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga Villa Krause Rawson Cirugía Estética y Dermatología Doctor Gonzalo Campos Instituto Médico Catamarca 457 Sur Consultorio 203 Doctor Gonzalo Campos Canal 4 Una buena señal Un brutal intento de femicidio sucedió el pasado 11 de julio En el departamento de Causete Allí Jonathan Torres Asestó una patada Sobre la cabeza De su concubina Estamos hablando De Giselle Falcón Giselle estuvo mucho tiempo inconsciente De hecho se temió por su vida Por suerte ha podido recuperarse Pero le han quedado secuelas Neurológicas Muy importantes Que los médicos Y el tiempo determinarán Si son transitorias O permanentes En la mañana de hoy Pudimos dialogar con la fiscal Que lleva a cargo este caso Y también saber cuáles son Las últimas novedades Porque obviamente el presunto agresor Continúa detenido Y se espera para más adelante Cuando se haya recuperado De su cuadro de salud Que Giselle pueda declarar Y contó que sucedió esa noche La semana pasada Tras el alta que se le da Desde el hospital a la señora Tomamos conocimiento De que tenía turno Para una consulta neurológica Entonces aprovechamos Y lo que se pidió Desde la fiscalía Y a través del médico de CABIS Es una evaluación neurológica completa A través de una junta Es decir, con varios profesionales Que nos permitan conocer En primer lugar Si la víctima estaba en condiciones De prestar una declaración Recordemos que todavía No hemos tomado contacto con ella Y en segundo lugar Si por el momento Se podía ver algún daño Alguna secuela En el neurológico Bueno, esta junta Se realizó el 28 de junio El informe me lo entrega El mismo jefe Del departamento de neurología Del Rawson Y nos informa Que es una paciente Que presenta una afastia Se llama el trastorno Es un trastorno Que no le permite hablar Darse a comprender Es decir, dice palabras sueltas Y sin sentido Por lo cual Y nos informa Que no está en condiciones De declarar Nos recomiendan Una nueva evaluación Dentro de tres meses Para conocer Si este trastorno Es transitorio O definitivo Yo he estado En comunicación permanente Con la mamá He hecho ayer a la tarde Le volví a llamar Y me dice Que había algunas mejoras Como que ya no tartamudea Pero que Hasta cuestiones físicas Está apareciendo Su lado izquierdo Que es donde recibe el golpe Su mano por ejemplo No la puede manejar A ella hay que ayudarla A vestirse A bañarse Todavía es demasiado El daño que está presente En el cuerpo de ella Lo que no sabemos Es si es definitivo o no Bien Por lo cual Bueno En relación a la salud De la víctima Fiscalía va a guardar El tiempo recomendado Por los neurólogos Para ver si en unos meses Ella mejora Y puede transmitir Este Como sea La versión De lo que ella vive ese día Estamos en una investigación En la etapa de investigación Y en la etapa de investigación Hablamos de imputado Que es quien soporta La investigación Fiscalía tiene súper acreditado Que fue él Quien le dio el golpe Que le genera la poste Semejante daño Este Está detenido En audiencia De formalización La juez otorgó Un plazo de cuatro meses De prisión preventiva Este En la defensa presentada Un recurso Este La audiencia De impugnación Todavía no se realiza Pero bueno Confío en que se va a mantener Privado su libertad Porque el caso Sigue siendo gravísimo A través de ANSES Habrá distintos operativos Planteados en distintos lugares De la provincia Llega el turno Del departamento Rawson En el día de mañana Miércoles Cinco de julio Esto es Una oportunidad Para realizar Asesoramiento Y diferentes Trámites Que usted puede gestionar Incluso lo de los turnos Para ofrecer Otros beneficios Será mañana En la plaza De la Villa San Damián De 8.30 A 13.30 Horas La oficina móvil De ANSES Llega Con Uday Rawson Allí A la Villa San Damián Emplazada Es el corazón La plaza Es el corazón Allí en calle Magallanes El corazón De la Villa San Damián El actual director De cooperativas Dentro del Ministerio De Desarrollo Humano David Domínguez Es quien se convirtió Desde el 14 de mayo En el intendente electo Del departamento Uyum Quisimos conversar Particularmente En este momento Con él Y así lo haremos Con varios Él es De un color Oficialista Bien Y ahora Con los resultados Que se han dado El día domingo Si hay replanteos O reformulan Propuestas Bueno El mensaje Que tiene para darle A los vecinos Antes de asumir El próximo 10 de diciembre Tenemos una relación Ahí con el intendente Que venimos charlando Desde un poco Antes de las elecciones También del 14 de mayo Porque él fue Candidato a diputado Así que Hemos tenido Una correlación Ahí Y bueno Estamos Me pidió un tiempo Perentorio Como para poder Empezar la transición Ya dentro del municipio Así que calculamos Que a fines de agosto Los primeros días de septiembre Vamos a estar Con él En lo que es Ya La administración municipal Conociendo más En profundidad Los números Todo Pero actualmente Si estamos teniendo Una relación Cholamos Nos tomamos Un par de café Y vamos tratando De ordenar Un poco para adelante Y bueno Teníamos todo Este proceso electoral También que Que influía en esto Porque No podemos Enfocarnos de lleno Todavía a la transición Si bien Tenemos un Un bosquejo Del proyecto Que queremos llevar adelante Tenemos Los pilares fundamentales Todo Bueno También Todo está atado A la política Y a los resultados Provinciales Que nos han sido adversos Este fin de semana Y también a la espera De lo nacional Así que Vamos Como voy a decir Recalculando Reformando Priorizando De otra manera Algunas cositas Queremos que Esta gestión La cara visible Sea de nuestro pueblo Que nuestro pueblo Se ponga de pie Que empuje Para salir adelante Que Que empecemos a unirnos Un poco más Que las diferencias O estas Esta diferencia Que nos han partido Como sociedad Las podamos ir saldando De a poco Y yo creo Que si un pueblo No tiene ganas De salir adelante Es muy difícil Que haya un gobierno Que logre los objetivos Entonces Lo primero Que tenemos que incentivar Es que Que nuestra comunidad Avance junto Con la gestión Volver a trabajar El campo Que permita Que nuestros agricultores Tengan un lugar Donde puedan vender Sus productos Como los podamos mejorar Nuestra salida El turismo Debe ser la herramienta De nuestro departamento Debe ser el perfil Que le encontremos Y para eso Tenemos que brindar Productos Y servicios turísticos Y hay más mensajes Por supuesto Antes de compartir La última pausa Claudia Respondiendo A nuestra consigna ¿Qué espera? ¿Qué cambios Se espera Para la nueva gestión Con el nuevo gobierno Electo El pasado domingo En la provincia? Responden Nuestros televidentes Nos dicen esto Quisiera que bajen Los impuestos Y más fuente De empleo Nos dice Karina 756 Que cumpla Con todo Lo prometido Discúlpeme Sergio No la mencioné Aunque el público La está leyendo Porque me parece Una falta de respeto Aún incluso En la disidencia Que cumpla con todo Todo lo prometido Trabajo Mi nombre es Sibón Mis últimas cifras 537 Más mensajes Que van llegando Acá los tenemos Ya marcados A ver A nos responden También por el día De la dulzura Hola chicos Bendiciones para los tres Ojalá el gobierno Que entre el 10 de diciembre No tenga problema Como el de hoy Que lo mejore No me voy a olvidar Y den ejemplo Feliz día de la dulzura Feliz semana de la dulzura Quiero decirle A toda nuestra teleaudiencia Que Diego No nos ha regalado nada Y las chicas tampoco a mí Van cuatro días De la semana de la dulzura Y todavía no vemos Ni un caramelito alca Nada Estamos recién comenzando La semana de la dulzura Nos amenazó con traer Caramelo media hora Pero tampoco lo ha traído Tampoco lo hizo Qué antigüedad Claudia Qué antigüedad Qué antigüedad Tiré la sota Diego Buenas tardes Tengo Ah Una consulta que nos hacen Diego En relación a las elecciones Aprovecha la oportunidad Nuestro televidente Tengo el certificado médico Por las elecciones El 14 de mayo Que no fui a votar Averigüe Y me dijeron Que tengo 90 días Para presentarlo Y ahora tengo Para presentar El certificado De estas elecciones Cuánto tiempo tengo Para presentarlo Y dónde tengo que hacerlo Espero su respuesta Por favor Respondan a mi pregunta Y en relación a la consigna Espero honestidad Mi padre solía decir Que la política Endereza muchos curcunchos Y eso Lo ha hecho este gobierno Dejó muchos Dejó muchos nuevos ricos Soy apolítica Gracias a Dios Despertó San Juan Bueno Muchísimas gracias Con respecto a dónde Debe presentar El certificado Es en la sede Del Tribunal Electoral Provincial Que está ubicado En lateral De avenida De circunvalación En capital Pero Sobre En la intersección Con Avenida Y por Iturigoye Bien Donde es el depósito Donde funciona El depósito Del ministerio De educación Allí tiene sede Del tribunal electoral Y seguramente Son 90 días más Para presentar Ese certificado Claro Claro Estamos hablando De justicia electoral Provincial Que era la consulta De la señora Porque en las anteriores También Por ahí se genera Esa confusión ¿No? Otro mensaje Diego Por favor Bueno Yo opino que hay que dar Un granito de fe Para este nuevo gobierno Realmente se merecen Una oportunidad Tampoco el gobierno Actual Son Santos DNI 569 Mónica Para participar Del sorteo Nos dice Otro mensajito Buenas tardes Respondiendo a la consigna Espero que el nuevo gobernador Pueda trabajar Con toda la legislatura E intendentes De otro color político Soy Juan 529 Muchas gracias Juan Bueno La verdad que muchísimos Mensajes esta noche Evidentemente vamos a seguir Compartiendo más mensajes De parte de nuestros televidentes Pero bueno Ahora es momento De hacer la última pausa Porque los tiempos corren Y en un ratito Vamos a conocer Los ganadores De las entradas Y por favor Quedate allí Porque te contamos Cómo estará el tiempo En los próximos días ¡Gracias! 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 Nueva Farmacia Cristal República del Líbano 568 Oeste Frente al Coloso de Rawson ¡Gracias! 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 Canal 4 Una buena señal Bueno, nos siguen llegando mensajes, ya tenemos los datos confirmados de la alerta meteorológica también. Bueno, arranquemos por el tema de la alerta, ¿le parece? Bueno, arrancamos por el tema de la alerta. Esto es lo que al menos se ha corroborado hasta el momento según datos del servicio para una zona de la provincia, específicamente el departamento de iglesia. Vamos a mostrar nuestras imágenes propias generadas a través de nuestra cámara aérea, que quizás nos van mostrando algún dato de lo que va sucediendo en los alrededores de la provincia de San Juan, para que nosotros vamos conociendo lo que vendrá a continuación. Bueno, según lo que se comenta a través de la alerta meteorológica, San Juan tendrá una jornada cálida este martes y parte de la provincia estará bajo la alerta meteorológica por vientos intensos. Según el parte del servicio meteorológico, se trata de la zona cordillarana de iglesia, que por lo menos hasta la tarde noche de hoy estará bajo influencia del fenómeno. El área será afectada por vientos del sector oeste, hablamos de iglesia, el viento del sector oeste con velocidad entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar hasta los 110 kilómetros por hora. Hay que estar atentos entonces. Va a marcar, si también para el resto del Llano y del Valle del Tulum, va a marcar la jornada cálida en relación a esto, y de acuerdo al pronóstico, la máxima que está previsto para llegar en el día de hoy, ya superó los 23 grados, modificando el pronóstico anterior, pero en la tarde la velocidad aumentará de 23 a 31 kilómetros por hora, y las ráfagas en el Llano, estamos hablando del Valle del Tulum, generarán velocidad de 42 a 50 kilómetros por hora. Bueno, eso es para que esté atento ya en unos segundos, también le contamos cómo estará el tiempo en los próximos días. Son muchos los mensajes que han llegado, dos nada más, dos nada más y vamos a conocer los ganadores de las entradas. Bueno, vamos a ver acá, dice, a ver, no es de la consigna, acá tenemos, acá, a ver, a ver, a ver, espere, Diego. Con suspenso. Bueno, con suspenso. No me lo pelé en a Diego, dice, feliz día de la dulzura. Claro, gracias, gracias, muchas gracias. Buenas tardes, espero que este nuevo gobierno dé trabajos a los jóvenes de más de 29 años, y no solo, de 18 a 20 horas, a 20 años, perdón. A 24 en realidad es. Claro, por los planes, se refieren al programa en particular, que es un convenio también que se da entre privados y públicos. Buenas tardes, respondiendo a la consigna, lo que espero del nuevo gobierno es que se declare efectivamente la emergencia educativa y se haga hincapié en eso. Nos dice Maricel, 168. Bueno, ¿y los ganadores? Los ganadores acá lo tenemos. A ver, tome nota, preste atención, todos los que participaron. Bueno, Paula, 710, Nora, 940, Ivonne, 537, Mónica, 569, Karina, 756, Analia, 441 y Juan, bendito tú eres, 529. Han estado más activas las chicas, por eso han resultado así, pero bueno, va a haber nuevas ediciones de las entradas. Sí, por supuesto que sí. ¿Todas se llevan un 2x1? Exactamente, como te mandes, jefe. Perfecto. Listo, un 2x1 siguen acompañados, disfrutan de las vacaciones y además tienen tiempo hasta este próximo viernes para retirar las entradas en las oficinas del canal, bien, en horario de comercio. Y ahora sí, el tiempo, rapidito. Pronóstico para los próximos días según el Servicio Meteorológico Nacional, junto a PAES Refrigeración. Le contamos para el miércoles, 6 grados de mínima, 18 grados de máxima, la temperatura, cielo parcialmente nublado. El día jueves, 4 grados de mínima, 14 grados de máxima, con el cielo de parcialmente a mayormente nublado. Y el día viernes, 2 grados de mínima, 13 grados de máxima, descenso de la temperatura, con el cielo parcialmente nublado. Bueno, baja la temperatura, o sea, llega el cielo, ¿eh? Baja, 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 baja. No, es invierno, nada más. Bueno, esta noche nos seguimos informando a las 21 en TV Diario, junto a mis compañeras nos reencontramos mañana a las 13 con más Efecto Noticias. Gracias por elegirnos como siempre, excelente tarde, gracias compañeras. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta mañana. LRJ 518, Canal 4, Canal 32.2 en TVA, del Arzobispado de San Juan de Cuyo, San Juan, Argentina.